Y en primer lugar, antes de ir con Hellbly 2, del cual yo ya vine avisando, y los que estéis desde hace más tiempo en el canal, vine avisando de que cuando se anunciara el videojuego, el ardor, el ardor masivo iba a florecer, y vaya que lo está haciendo. Pero bueno, antes de eso vamos a ir con Halo Infinite, porque tiene nuevas actualizaciones y tenemos noticias de sus nuevos modos de juego, y también de lo que es el sistema de progresión, que harán nuevos cambios en el muy corto plazo, antes incluso de que acabe el año. Y es que Halo Infinite estaremos de acuerdo, al menos en buena mayoría, que lo que es la campaña pues ha salido el juego que mucha gente esperaba, más o menos puede, insisto, depender ya de gusto de cada uno de lo que es el concepto del videojuego, pero digamos que la campaña ha salido bastante bien. No obstante, el multijugador suele ser algo que sigue recibiendo quejas por parte de la comunidad de Halo. Y es que sí, yo os invito a que si no os gusta algo, sigáis protestando y sigáis ayudando a la vez a 343 Industries a traernos un videojuego mejor, porque el conformismo nunca lleva a nada bueno. Y ahora que tenemos a una empresa como 343 escuchándonos, es bueno de hecho que pongamos de nuestra parte en decir, pues oye, esto estaría bien así y esto estaría bien asá, pero por favor, no como se han hecho en ciertos foros. Pero bueno, en este caso, como digo, 343 anuncia, confirma la llegada de las listas Slayer, Fiesta y también lo que es la Tactical, la que es Tactical Slayer de SWAT, ¿vale? Esas serían las listas que llegarían antes de que acabe este mismo mes. Así que la verdad que ni tan mal, más pronto que tarde seguirán llegando muchas mejoras, como también en lo que corresponde al sistema de progresión, que ha sido un poco lo más polémico que ha tenido este multijugador. El progreso suele ser un poco tedioso y ahora pues lo que viene anunciando es que 343 Industries van a enfocar los siguientes cambios en la eliminación de algunos retos específicos particularmente frustrantes, sobre todo los requisitos semanales y alguno de esos que son, la verdad, que bastante complicados. Pues bueno, ese va a ser el cambio. De momento, lo que es el nivel de experiencia, eso no va a variar. Sencillamente van a poner retos más asequibles para toda la comunidad o al menos menos frustrante, valga la redundancia. En fin, más o menos esto es lo que viene siendo The Halo Infinite del multijugador. Este mismo mes, como digo, habrá nuevas listas que de hecho, apunto una cosa, no serán sus versiones definitivas. Por supuesto, estarán en una primera fase y eso progresivamente lo irán mejorando. Pero por supuesto, insisto, muy importante que ayudemos a 343 y que no sea sencillamente la crítica por la crítica, siendo constructivos, por ejemplo, dando ideas. Pero bueno, como digo, las mejoras están ahí, las tendremos en los próximos días y ahora sí que sí, ahora sí que sí. Espero que estéis disfrutando de Halo Infinite porque a partir de aquí, como siempre, todo es toxicidad. Buenas, y recapitulando, como venía avisando precisamente, Hellblade 2 va a ser un videojuego que traiga muchas polémicas, que traiga muchas discusiones y que traiga muchos debates. Y lo curioso es que no es precisamente por parte de la comunidad de Xbox que está, la verdad, bastante entusiasmada con el videojuego. Y es que no es para menos, porque básicamente nos han enseñado el videojuego técnicamente más potente que se ha visto. De todo lo anunciado, básicamente, lo que es un juego funcional, lo que va a ser un videojuego definitivo, no he visto nada que tenga este nivel, ni siquiera que se le asemeje. Y la prueba de ello, básicamente, es que mucha gente ha dudado durante bastantes horas, bastante tiempo, ha dudado de que eso fuera un gameplay. Cuando han salido, en este caso, los de los Game Awards a decir, eso es gameplay. Cuando ha salido Ninja Theory a decir, eso es gameplay. Pues la gente no se lo creía. Imaginaros cómo de bueno es el videojuego que la gente no llegó a pensar que era gameplay. Y cuando ya han asumido esa realidad, cuando ya han asumido que las imágenes que se estaban mostrando se han puesto mínimamente a analizar los movimientos de seno, se han puesto a analizar los giros de cámara cuando entra en gameplay y demás, cuando se han dado cuenta de eso, pues, por supuesto, ya viene la etapa de los lloros. Y en esa etapa, precisamente, aquí tenemos a un buen comentarista que, en este caso, me ha ahorrado mucho trabajo y, como siempre, me deja la lista de excusas que ahora mismo en las redes sociales se están retumbando. Porque sí, seguramente más de uno haya escuchado bastantes tonterías sobre Hellblade 2. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Pero es que, como venía diciendo, precisamente, Hellblade 2 trae tanta polémica porque es ese videojuego que decían todo el mundo que Microsoft nunca iba a tener. ¿Por qué? Porque el Game Pass no da resultados, no da rentabilidad, no da suficiente dinero como para que los juegos de Microsoft tengan un buen acabado visual, para que no tengan un buen acabado gráfico, para que no sean uno de esos videojuegos tan reclamados para Microsoft y digan que todo lo de Microsoft son dobles As, Indies y tonterías varias. Pero bueno, como han visto que no es así, como han visto que ya van a resultar ser unos videojuegos que son referencia en lo gráfico, sobre todo teniendo estudios como The Coalition, que ha participado precisamente en esa demo beta prueba de Matrix con el Unreal Engine 5, pues ahí más de uno ha empezado a poner la alarma y, por supuesto, tienen que empezar a sacar las antorchas. En este caso, las antorchas nos dicen lo siguiente. En primer lugar dicen... ¡Downgrade, al parecer! Sí, sí, se está diciendo que Hellblade 2 tiene Downgrade. Y se basan en las imágenes que mostraron precisamente en los Game Awards de hace un par de años. Vale, punto número uno. No puedes hacer un downgrade de un videojuego del que no has enseñado gameplay hasta la fecha, porque las imágenes que se mostraron hace dos años no eran gameplay. Se aserían con el motor del videojuego, pero por supuesto esas imágenes estaban completamente conducidas y están completamente preparadas, literalmente, para presentarte la imagen del videojuego. Puede que esas imágenes, yo no lo sé, ni tú tampoco lo sabes, jamás las veamos en el videojuego, que son básicamente una presentación de lo que te vas a encontrar. No puede existir downgrade, insisto, sobre todo cuando hablamos de gameplay, porque nunca hubo gameplay. A partir de ahora que ya tenemos un gameplay, el gameplay que hemos visto hace un par de días en los Game Awards, ese gameplay, tú ahora lo puedes coger y cuando salga el siguiente, yo no sé si será en el próximo E3, yo no sé si será en los próximos Game Awards o en un evento especial que haga Xbox, ¿vale? A partir de ahí, ese gameplay lo puedes comparar con el siguiente que venga a ver si tiene downgrade o no, pero bueno, que es un poco explicar esta clase de cosas a estas alturas, la verdad que es un poco chorra, pero bueno, esta gente, insisto, quiere ver downgrade donde todavía no se ha podido hacer una comparativa real. Lo siguiente a esto todavía es más espectacular, porque este comentario dice que pinta más pelijuego que el primero, y encima pone caritas de sonrisa, la verdad que es cuanto menos espectacular. Pues bien, ¿no se le pedía a Xbox que tuviera precisamente más juegos de este estilo? Que fueran más experiencias visuales y demás? Vamos a entrar en una nueva época en la que de repente los mayores defensores de los pelijuegos y de este estilo, estructura de videojuego, que a mí personalmente me gustan, aunque me gusta variar, me gusta que haya más cosas, me gusta este tipo de juegos, pero uno cada tiempo, ¿no? Estar encasillado es lo mismo. Pues los grandes defensores de esta clase de movidas, que los hay en varios lados, resulta que ahora critican que Hellblade 2 parece un pelijuego. Imaginaros, hace un año os dicen que este comentario iba a existir y es que nadie se lo creía. ¿Qué digo hace un año? ¿Hace apenas un par de semanas? Os decían esta clase de cosas y dicen, no, no, es que Xbox nunca va a tener esta clase de videojuegos porque ellos no saben hacer videojuegos. ¿Por qué no saben hacer videojuegos? Pues porque no son como los juegos que a mí me gustan. Y ahora resulta que cuando hacen un juego de ese estilo, que tanto, tanto se les reclamaba, dicen que pinta muy a pelijuego. Pues bien, primero, enhorabuena por sacar esa clase de conclusiones de un gameplay que a todas luces es la presentación del videojuego, que son los primeros minutos. Pero bueno, enhorabuena, vuelvo a decirlo. Pero son tan analistas esta gente, de esta clase de cosas, que incluso se atreve a decir cero rastro de ray tracing. Y esto no es que lo diga este usuario, vuelvo a decirlo. Esto simplemente es un ejemplo de lo que se está diciendo en las redes sociales. Un mero ejemplo. Os ponéis a leer y vais a encontrar comentarios de este estilo, que no se ve el ray tracing. Ese ojo clínico de verdad quiero tenerlo. Quiero tenerlo a mano para poder utilizarlo en mis análisis. Porque este videojuego, de hecho, utiliza tecnología pionera, pionera de nueva generación. Tecnología que otros videojuegos, como algunos de los que pones en imágenes, precisamente no van a utilizar y ni siquiera se le van a acercar. Hellblade 2, en el apartado técnico, está enseñando tecnología, está enseñando detalles visuales que ningún otro videojuego hasta la fecha ha podido enseñar, literalmente. Porque juegos, insisto, completos, dejando a un lado la experiencia de Matrix y otras demos que han sacado por ahí, demos cerradas que no son videojuegos finales, no han podido mostrar nada de esto. Hellblade 2 es literalmente el primer asomo a un juego puro de nueva tecnología para la nueva generación. Así que tú no te preocupes por el Ray Tracing, que va a utilizar tecnologías que, de hecho, la verdad que va a ser bastante curioso que este videojuego lo va a soportar la serie SS. Sí, sí, la serie SS, esa consola que, según algunos inteligentes, decían que no era una consola de nueva generación. Pues, curiosamente, está preparada para soportar las tecnologías de nueva generación que ofrece Hellblade 2. Y, aparte de eso, por supuesto, tenemos el argumento clave, el argumento definitivo con Hellblade 2. Y es que dicen que no dieron siquiera el año de salida, que no dieron ni siquiera el año de lanzamiento. Diciéndonos, básicamente, que este juego es puro humo porque no tiene una fecha estimada para salir al mercado. Que, de momento, todo son puras conjeturas y apenas un par de imágenes. Bueno, es curioso que en esta clase de comentarios siempre se encuentra gente que pone ejemplos como el que estáis viendo debajo, como el de Horizon Forbidden West, ¿vale? Siendo Horizon Forbidden West un juego que mucha gente esperaba para la salida de la PlayStation 5. Siendo Horizon Forbidden West un juego que se anunció para primera mitad del 2021. Que luego se retrasó a segunda mitad del 2021 y que, por último, se ha dicho que para 2022. 2022, en serio, yo no sé qué necesidad hay de poner fechas a videojuegos teniendo en cuenta que el juego que pones como ejemplo se ha retrasado pues un par de veces. No sé, yo la verdad veo un poco más coherente lo que hace Microsoft es si no sabes cuándo vas a presentar el videojuego, si no sabes todavía a ciencia cierta cuándo puedes lanzarlo o tienes otro tipo de planes, pues yo veo bien que no pongan fecha. Y es que, de hecho, prefiero que no pongan fecha a que literalmente me estén engañando y me estén mareando. A mí con Hellblade 2 no me están mareando porque sé que el día que pongan una fecha va a ser esa fecha. Entre tanto, toca disfrutar de otros muchos videojuegos que sí, hay más mundo aparte de esta clase de títulos. Pero bueno, y por último, por supuesto, por último, deja comentarios al estilo que para ser un juego de nueva generación no le impresionó. Y es que esto, desgraciadamente, lo estoy leyendo bastantes veces, haciendo comparativas completamente absurdas con juegos, insisto, como el mencionado Horizon Forbidden West, que es un juego puramente intergeneracional. Pero bueno, esto de que no le impresionó lo está diciendo mucha gente de que gráficamente no es para tanto, que no le ha resultado algo. Cuando, insisto, la misma gente que dudaba si eso era gameplay, que lo dudaba porque se veía tan bien que era imposible que fuera gameplay, que cuando le dijeron que era gameplay resulta que no era tan espectacular. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Porque dice que sí, que hay mucha gente que no le ha impresionado el videojuego y que no les interesa. Que es en plan, Hellblade 2, bueno, si os interesa, es que es un pelijuego, es que no sé qué, no sé cuánto. Insisto, que de vueltas ha dado la vida en este último tiempo. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de noticias a ver, por ejemplo, en uno de los portales, Chandal, en este caso, más concurridos del mercado español, del mercado hispanohablante, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, la noticia de los ganadores de los Game Awards, la lista de ganadores, ¿de acuerdo? En esta noticia, al menos cuando yo hago el video, hay 88 comentarios, ¿vale? Cuando yo hago el video, no está mal, no está mal. 88 comentarios para la lista de los mejores juegos del año, no está mal, no está mal. Tenemos, por ejemplo, esta otra que son todos los anuncios, con todos los trailers, ¿de acuerdo? En el momento en el que yo veo esta noticia, tiene 99 comentarios, serán 100 o 100 y poco cuando estéis viendo este video. No está tampoco mal, la verdad que es una auténtica pasada. O sea, los anuncios fueron muy potentes y aquí se aglutina todo, desde Hellblade 2 hasta, yo qué sé, hasta el Horizon Forbidden West, precisamente, y otros cuantos, el juego de Star Wars y demás. Luego pasamos a esta otra noticia, que es la del Horizon Forbidden West y su gameplay presentado en los Game Awards, ¿de acuerdo? Está muy bien, también. 90 comentarios cuando yo hago este video. Seguramente en la captura veáis alguno más, insisto, porque puede haber variado, ¿de acuerdo? Bien, unos 90 comentarios lo del Horizon Forbidden West. Ok. Nos vamos a la noticia de Hellblade 2 y tiene 279 comentarios ahora mismo. 279. ¿Realmente nos impresionó el videojuego y nos llama tanto la atención que, de hecho, me meto en las redes sociales y a toda esta gente, a toda esta comunidad sana, de lo único que lo veo hablando es del Hellblade 2? Algo falla en vuestra coherencia, pero bueno, de entrada, ya da bastante pena que me hagáis comparativas de Hellblade 2 con Horizon Forbidden West, cuando son dos conceptos de videojuegos bastante distintos. Horizon Forbidden West no digo yo que se vaya a ver mal. De hecho, las imágenes que estáis viendo, puede gustaros más el estilo de videojuego o menos. Es decir, ya a gustos colores, pero no utiliza tecnología de nueva generación. No es un juego de nueva generación, es un intergeneracional. Esas imágenes, esa tecnología va a funcionar en una PlayStation 4. No sé cómo de bien, pero va a funcionar. Y va a ser un videojuego que tenga que tirar de muchos trucos, tipo niebla y tal, que oye, que es completamente válido. Lo hacen muchos desarrolladores. Pero es que la imagen de Hellblade 2, lo siento mucho, que sí, que será que es que el videojuego es más pasillero y todo eso, cosa que no podemos saber, porque igual al final es un juego de mundo abierto y nadie nos lo ha dicho. No creo que sea el caso, pero aún así, las imágenes de Hellblade 2 es que son otro nivel. Son otro nivel, tanto que, insisto, la gente dudaba de que fuera gameplay real. O sea, que esto de que no se ha impresionado o esto de intentar hacerme ahora comparativas con otros videojuegos, lo siento, ese momento pasó en el preciso instante en el que Hellblade 2 lo confundisteis con unas imágenes que no eran gameplay. Pero claro, viene también de gente que decía que eso no es gameplay porque no sale barrita de vida y demás, demostrando que no han tocado el primer Hellblade. Eso también es otro punto bastante interesante. Pero bueno, siendo ya un poco más constructivos a Hellblade 2, yo lo que le pido sobre todo es que mejore su sistema de combate, ¿de acuerdo? Porque Hellblade el primero, ya de por sí siendo un juego que no tenía grandes presupuestos, consiguió un apartado gráfico, visual, sonoro especialmente, sobre todo el apartado sonoro, más impecable que la inmensa mayoría de triplesas que hemos visto incluso en los últimos tiempos. ¿De acuerdo? Es una auténtica gozada ver ese videojuego. Así que, en ese sentido, a Hellblade no le voy a pedir siquiera más que eso. Le voy a pedir sobre todo que mejore en el apartado jugable lo que son los combates y esa cámara que te iba girando de manera automática. Si esta gente fuera constructiva, pediría cosas de ese estilo. Empezaría a pensar, oye, ¿el gameplay a lo mejor vuelve a ser lo mismo? Oye, ¿las imágenes que nos han mostrado volverá a ser el gameplay la misma cosa? No. Vuelven al argumento del vago. Nos quedamos con los gráficos, analizamos un par de cositas y decimos que es que no han puesto fecha. Pero bueno, luego nos emocionamos cuando ponen un logo o nos enseñan unas garritas. Pero bueno, ya sabéis que a partir de aquí, como siempre, tenéis la caja de comentarios para dejar todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema. Ya de por sí, las impresiones de Hellblade ya las dejé en un vídeo anterior. Tampoco es redundar en lo mismo. Pero bueno, esto es lo que se está comentando. Estos son los clavos ardiendo a los que se están agarrando de manera bastante absurda, contradiciendo sus propios argumentos. Pero al fin y al cabo es gente que habla más de Xbox que de su supuesta consola favorita. Así que ya podéis haceros una idea del caso que hay que hacerle a toda esta peña. Pero en fin, nunca está de más echarse una buena risa. Y como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!